Siervo mío, eres tú, te elegí y no te rechacé. No temas que contigo estoy, dice el Señor. Queridos jóvenes, les saluda la pastoral vocacional del Seminario de Cesano San Liborio. Les invitamos este sábado 4 de septiembre al encuentro vocacional en las comunidades de Los Mendozas, Ciroelar Arriba y comunidades vecinas de la parroquia San Juan Pablo II de San José de San Francisco. Desde las 10 de la mañana a 12 de mediodía, ¡te esperamos!